Echale chico con sentimiento y dice Saliste tú Saliste tú Y esto dice Y este es el grupo Los bañes Y este es el grupo Los bañes Echale chico con sentimiento y dice Aunque pase todo el tiempo te voy a ver Y todo sabe esperar Aunque pase todo el tiempo te voy a ver Y todo esto sin haber visto tu corazón Y todo me decía como aromar el flor Y todo esto sin haber visto tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal! Sabe esperar Aunque pase todo el tiempo Sabe esperar Con los ojos en la verde Y en el propio corazón No me llegas y a mí Como aroma de flor No me llegas y me llegas y yo Y en el Cherno que es el De la noche 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 Saliste tú Saliste tú de la nube de la salida de luz y me amarás de la nube de la nube de la nube sonó un buen tiempo por ahí verdad ya por ahí hace como 4 o 5 añitos que tocamos y